Ahora no puede ser, enfrentar la vida y su madurez, y nos falta poco pa' contemplar, es para brindes en la vida. Amor, de acá. Amor, no quisiera herirte, pues tú bien sabes cuánto te quiero, necesitamos darle tiempo al tiempo, porque no quiero, empecemos más. Amor, no quisiera herirte, pues tú bien sabes cuánto te quiero, necesitamos darle tiempo al tiempo, porque no quiero, necesitamos darle tiempo al tiempo, porque no quiero, necesitamos darle tiempo al tiempo, y nos falta poco pa' contemplar, es para brindes en la vida. Y por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida y su madurez, y nos falta poco pa' contemplar, es para brindes en la vida. Amor, no quisiera herirte, pues tú bien sabes cuánto te quiero, necesitamos darle tiempo a quedar strike con la vida. Gracias.